Hola Javier, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, bienvenido. Javier, sos una persona que tiene vasta experiencia en el mercado de la consultoría en Córdoba. ¿Cómo ves? ¿Cómo está el sector? ¿Cómo analizás? Bien, la verdad que creo que a pesar del contexto económico, veo, en cuanto a nuestra organización en particular, hay mucha demanda de trabajo, muchas empresas, muchas startups, gente joven apostando a construir, a hacer, a generar trabajo, a generar valor, lo cual me sigue entusiasmando y a veces me sorprende. ¿Notas una diferencia entre lo que necesitan las empresas previo a la pandemia y post pandemia? Sí, totalmente. Sí, creo que el cambio en el mundo laboral, nosotros lo vimos en el estudio, rompimos un montón de para ir más en cuanto al trabajo presencial, remoto, etcétera. Hoy tenemos un esquema de trabajo absolutamente distinto que el que teníamos antes, mucho más flexible, etcétera. Y eso también ha llevado a las empresas a, no solamente a llorarse en ese mercado laboral, sino también a llorarse en el mercado de productos de sus clientes, que también han cambiado después de la pandemia. Así que, sí, yo creo que sí ha cambiado bastante y el que no se adapta, muere. ¿Cuál es el proceso de acompañamiento que hacen con las compañías normalmente? ¿La compañía llega de guía, quiere registrar marca o alguna patente? ¿Cómo empieza el trabajo de ustedes? En general, hoy en día, gracias a Dios, después de años con nosotros empezamos a trabajar, cuando yo empecé a tomar el estudio, el estudio tiene 76 años, cuando mi abuelo, cuando yo comencé hace 30 años ya, parece increíble, la gente me preguntaba, ¿y qué es una marca? ¿y para qué la tengo que registrar? Y ahí comenzamos haciendo docencia en el mercado de Córdoba y en el interior del país. Hoy en día, prácticamente no hay ningún emprendedor que no tenga en la hoja de Mastu, la cosa que tengo que hacer, registrar la marca, proteger mi propiedad intelectual. Así que, en general, gracias a Dios, las empresas llegan a tiempo y dicen, sí, mirá, estamos por alargar este producto, este servicio en el mercado, ¿cómo lo ve? ¿qué posidades tengo? Entonces, se acercan y hacemos primero un estudio para conocer si esa marca está registrada o no en los países donde va a operar, porque hoy en día es muy difícil que una startup tenga como mercado y objetivo argentina. En general, es región, Estados Unidos, Europa, entonces, bueno, en general, los estudios son internacionales para las marcas y, bueno, no es fácil encontrar una marca que se pueda registrar en tantas jurisdicciones, porque vos avanzas con un cliente que quiere América Latina y de repente Perú no puede, entonces, vuelta para atrás, para empezar con una nueva que se puede en todos lados. ¿Por qué, por ejemplo, contanos, no se puede en algún país registrar una marca? ¿Cuál es el impedimento? Porque es una protección territorial el registro de la marca, cada país tiene su normativa, su oficina de marcas y patentes y puede existir una empresa en Perú, que se llama con el nombre que vos justo le querés poner a tu empresa, entonces, en el informe le vamos a decir, mirá, la podés registrar en todos estos países, pero en Perú no. Ahí viene tu tarea de asesoramiento, ¿qué hacemos frente a esa situación? Exactamente, exactamente, hay que ser muy cauteloso, muy cuidadoso en elegir bien la marca para garantizarle al cliente que no se encuentre con problemas después. Entonces, a veces, nuestros clientes un poco se impacientan a veces, porque los hacemos demorar mucho en el estudio y en encontrar la marca correcta para que después todo vaya rápido, porque si empezamos, si queremos ir rápido en principio, después vamos a ir lento en el final, ¿me entiendes? ¿Te ha pasado, Javier, que clientes, antes de fijar su marca, te hayan consultado? Sí, o sea, muchas veces vienen y me dicen... ¿Qué te parece, Javier? ¿Qué te parece? Estamos pensando, y me traen dos, tres, cinco opciones, y bueno, ahí los ayudamos a... Generalmente, el emprendedor muchas veces trata de poner marcas evocativas, ¿qué quiere decir? Que quieren que el usuario, al leer la marca, sepa de qué se trata. Nosotros les decimos que ese tipo de marcas son buenos para el producto de estación, por ejemplo, para un verano, para un invierno, para... Pero no permanentes. Pero no para el largo plazo, porque vos no podés construir valor en algo tan efímero, ¿entendés? ¿Atendés perfiles de clientes variados? Desde el más chiquito hasta la empresa más grande, ¿no? Sí, el estudio tiene en este momento 12.000 clientes y unas 50.000 marcas, patentes. ¿Cuánto? 50.000, más o menos. Es una organización grande, tenemos 40 personas en la Argentina, tenemos oficina en Rosario, en Mendoza, en Buenos Aires, en Córdoba, somos 40. Y un poco de autobombo, somos terceros en la Argentina. Eso te iba a preguntar. Somos terceros en cantidades de marcas solicitadas en la Argentina. Y creo que somos el primero en el envío, en el registro de marcas en el exterior. Nuestro perfil, estamos preparados para tener todo tipo de clientes, pero sobre todo estamos preparados para la mediana y gran empresa. Es decir, nuestro perfil, donde realmente somos buenos, la empresa cuando ya empieza a tomar un poco de vuelo, necesita ya un servicio de mayor profundidad, de mayor calidad, ahí somos realmente buenos. Si tienes que definir a guía, ¿cómo definís la organización? ¿Qué es? Una buena pregunta. Bueno, ¿cuáles son nuestros valores? Yo a veces digo, hace 30 años que estoy en el mismo teléfono, en el mismo escritorio. Yo, ¿no? Es decir, eso es una garantía de compromiso con lo que hago y con nuestros clientes. Que te voy en contra. Me vas en contra. Es decir, yo estoy ahí, en ese mismo lugar, en mi equipo, y no somos unos aventureros que entramos en este negocio. Y acá estamos, estamos en Argentina, estamos en Córdoba, y esto es lo que hacemos. Y me decís, che, ¿me podés hacer esto, otro? Y no, esta es nuestra especialidad. Así que te diría que es permanencia, honestidad, trabajo serio. Trayectoria. Trayectoria. Y, bueno, esos son los valores que, y seguro hemos habido otros, que más o menos nos definen. La última, Javier. Me planteabas que hay muy poquitas empresas en Córdoba con 70 y pico de años, como tienen ustedes. Nosotros cumplimos 76, ahora el 12 de marzo. Si hacen fiesta, avisen. Claro. Nosotros cuando cumplimos 60, hicimos un trabajo con la agencia de policía que nos atendía en ese momento de hacer notas a clientes que tuvieran 60 años y lo publicamos en la revista de ustedes, lo publicamos en distintos lugares. Y nos costó un montón encontrar empresas con más de 60 años en Córdoba. Realmente ahí nos quedamos sorprendidos de la tasa de mortalidad de empresas que tiene Argentina en general y Córdoba. Y también lo vemos cuando llamamos a los clientes para renovar sus marcas. Muchos son para los que no prosperaron, fracasaron, se fue a ese modo de país, etc. La verdad que Argentina es bastante hostil para los negocios, eso lo sabemos todos. Gracias, Javier, por venir. Un placer. Gracias por la invitación. Gracias. 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 Gracias.